La frontera sur de Nicaragua se encuentra totalmente trancada por los transportistas como una medida de presión para que el gobierno de Costa Rica abra sus puestos fronterizos y flexibilice la entrada de las cargas. Hemos decidido bloquear definitivamente la carretera. Estábamos ahí nosotros alineados sobre la carretera, podían ingresar los vehículos pequeños, podían ingresar, pero a partir de este día en la tarde hemos decidido bloquear la frontera para que los gobiernos busquen soluciones que resuelvan al sector transporte de Centroamérica. Nosotros no podemos estar sometidos como transportistas a un gobierno como el de Costa Rica que dice ser democrático, que dice ser pacífico y que está agrediéndonos a nosotros como transporte porque nos pretendían quitar las unidades de transporte que son nuestras con las mercancías ajenas. Hoy tenemos un problema serio, dos transportistas que fueron dados del COVID ahí en Peñablanca que los regresaron, los dos camiones que quedaron ahí han sido saqueados, le han robado mercancía en las meras aduanas Peñablanca de Costa Rica. Y no vamos a continuar ni vamos a seguir permitiendo nada mientras esto no se resuelva. Las fronteras estarán bloqueadas definitivamente y no vamos a permitir que ningún transportista de Costa Rica entre a nuestro territorio. Hasta ahora solamente Nicaragua no ha podido solucionar por la vía diplomática el inconveniente en las fronteras. Panamá ya superó este obstáculo con Costa Rica. El día de hoy Panamá hizo un documento, una circular aduanera donde sí pueden ingresar los transportistas de Costa Rica a Panamá pero única y exclusivamente a dejar la carga. No pueden levantar la carga y tienen 72 horas para entrar y salir de ese país. Ya está tomada la carretera. Ya pueden irla a ver allá en la frontera. Ahora hemos hecho esa decisión. No nos ha quedado otra porque lo que pretende el gobierno de Costa Rica es que abriendo las fronteras de Panamá el resto viene para acá para donde nosotros como que si nosotros vamos a quedar ahí a la deriva o no vamos a tener una respuesta a nuestras solicitudes. Altamirano también expuso de algunos saqueos que se han registrado contra al menos dos camiones de mercancías. Marcos Medina, Noticias 12.